¡Suscríbete al canal! No tengo videos de grabar Así que Hoy me desperté muy temprano Porque el otro día vi un video en Youtube Sobre la rutina matotina De un millón de dólares Billón de dólares Así que ya saben que me gusta intentar ese tipo de cosas Les quería compartir un poquito también Así que bueno Ya me voy a dejar de decir así que Y vamos a empezar Por cierto disculpen la greña ¿ok? Besos La rutina tiene una cierta lista de cosas De las cuales te convierten en alguien productivo Y exitoso según los expertos El primer paso es recordar tus sueños Aunque es un poco difícil Porque a esas horas aún sigues dormido El paso número 2 Extender nuestra cama Para que así nuestro cerebro interprete La señal de que ya estamos haciendo Una de las primeras actividades del día Lo siguiente es beber agua Ya que muchos dicen que el cuerpo se deshidrata bastante durante la noche Meditaremos por 20 minutos La verdad no estoy acostumbrada a meditar por tanto tiempo Y si se me hizo difícil Ya que sentí que fue eterno Pondremos a nuestro cuerpo en movimiento durante 2 minutos Para así lograr despertarnos por completo Me morí Y nos toca una ducha de agua fría Pero eso para mí fue demasiado imposible Porque no estoy acostumbrada a ducharme con agua fría Así que lo hice como una ducha normal Con agua caliente Ahora nos arreglaremos Para sentirnos felices con nosotros mismos Ok, creo que voy a hacer un cambio en esta rutina De un billón de dólares Porque realmente me estoy muriendo de hambre Así que Voy a bajar el desayuno Por consiguiente Viene tomar una taza de té Pero bravo La señorita Dalis Chávez no lo logró Así que Más adelante les explicaré Lo que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que dije que estaba en Yambo Pero me olvidé de contarles Que vine a ver la Yvonne Al fin salí de mi casa Y otra vez estoy comiendo Claramente porque la comida es deliciosa Y Vamos a comer Nachos, alitas Y la guapos Ya, así que Huele muy rico a todo Deliciosa No sé qué más decir Ok, ya es otro día Sinceramente el anterior video quedó muy cortito Y pues aún les mostré mucho A mí me desperté muchísimo más temprano Me desperté a las 6 Porque Voy a salir otra vez Ya empecé por el primer paso Ahora voy a continuar con Lo demás de la rutina Y voy a tratar de grabarlo más rápido Porque no quiero perder tiempo Ya que a las 9 y media Me vienen a recoger Y pues son como las 6 y 6 y 15 creo Peace Нач쁘me Do you find When you played after you cooked a goddamn good meal Peace So low ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno! hemos llegado al final de este video y voy a dar mi opinión al respecto voy a hacer lo más breve posible para no aburrirlos tanto es una rutina demasiado completa que la tienes que hacer con mucha anticipación no es algo que digas ¡ay! me voy a despertar una hora antes para hacer todo eso no es una rutina que equivale a 3 horas de tu día o de tu mañana pero sí tiene razón te hace ser mucho más productiva Creo que, bueno, mi parte favorita siempre va a ser la meditación Porque te relaja un montón Te hace entrar en calma Y creo que es algo muy primordial como para empezar la mañana Algo que a mí sí se me hizo muy difícil fue la hora del desayuno Era muy tarde la hora A pesar de que, bueno, normalmente yo estoy acostumbrada a desayunar tarde Pero es porque me despierto tarde Literal, era, me despertaba y de una bajaba a desayunar Pero aquí ya estoy haciendo que una cosa, que otra cosa Y así, entonces mi estómago dice Odalis, desayuna, ¿qué pasó? Entonces por eso es que los dos primeros días que lo hice No, no pude porque tenía mucha hambre, amigos Y de todas formas estaba como que con apuros porque iba a salir Pero bueno, el último día funcionó Pero la verdad fue muy interesante y muy divertido hacer esto Te saca de tu zona de confort Porque por ejemplo, no estás acostumbrado a hacer dos minutos de ejercicio Después de meditar Porque normalmente haces ejercicio en sí Una hora, media hora Pero no dos minutos de actividad, ¿saben? Creo que algunos de los hábitos sí los voy a integrar A mi rutina diaria normal de toda mi vida Me siento tan feliz de haber grabado por fin Y que pues estén viendo este video Ya hacía faltita, la verdad Así que nada, espero que les haya gustado mucho Que se hayan entretenido, que de verdad tomen alguno de los hábitos que vieron en este video Que pues los intenten Y si me quieren contar, pues estoy abierta a escuchar todo No se olviden de regalarme un like Suscribirse, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Comentar y compartir Para que así mucha más gente nos conozca Y ya, los quiero mucho y nos vemos en la próxima Bye